El alcalde de Yarumal, Julio Aníbal Areiza Palacio, invita a la comunidad del barrio Santa Matilde y el orfanato a la socialización del nuevo proyecto de pavimentación de vías urbanas. El alcalde de Yarumal, Julio Areiza, informa a la comunidad del barrio Santa Matilde y el orfanato que este jueves 1 de marzo a las 7 de la noche se estará realizando la socialización del proyecto de pavimentación de vías urbanas, la cual pretende reactivar la movilidad de ese sector. Vamos a invitar precisamente a todos los habitantes del barrio Santa Matilde, donde vamos a hacer una intervención en 12 vías completamente renovadas, construidas otras de nuevo, se va a traer todo lo que es redes de acueductos alcantarillados y pavimentación. Entonces, desde la carrera 19 subiendo por las calles 24 y la calle 25 hasta la carrera 14 se van a pavimentar y se van a hacer las nuevas vías que hay sobre todo por la calle 25. La carrera 18 entre carreras 24 y 25 precisamente por donde está la escuela La Gallego y la carrera 16 en la esquina del Espanto que nunca ha sido pavimentada. Entonces vamos a pavimentar en Santa Matilde 12 vías, invitamos a toda la comunidad de Santa Matilde, del barrio La Corraleja y de este sector que tienen que ver con la influencia del proyecto que se va a iniciar, donde vamos a hacer la reunión el próximo jueves a las 7 de la noche en la esquina del Espanto que llamamos cariñoramente y vamos a tener carpas, sillas, todo el sonido y el equipo de la administración socializando el inicio de la intervención de las obras de pavimentación del barrio Santa Matilde. Este será un proyecto importante que impactará la infraestructura de movilidad y de acueducto y alcantarillado en todo el sector, mejorando la movilidad reducida de personas en condición de discapacidad mediante la construcción de andenes, contenciones y demás intervenciones que van a garantizar una obra de gran impacto a nivel social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!